...de que nosotros tenemos que desarrollar nuestra cultura y confrontarla y enriquecerla con otras culturas. Porque finalmente en eso consiste la interculturalidad, en que nuestra cultura se confronte de manera genuina, cálida, con otras culturas, de manera que haya un punto entre los años. Y al mismo tiempo, al interior del país, se han señalado dos lacras, que son la discriminación y el racismo, y que todavía de alguna manera tenemos que combatir desde todos los años, desde el ámbito de la economía, y la cultura y el acceso a los beneficios de la tierra y de la industria, hasta los beneficios que se dan en el campo de cultura y de tal. Bien, las palabras del Ministro de Cultura, Luis Peirano. Tenemos algunos problemillas ahí, pero ya volveremos con Lourdes para que nos dé más detalles. Enhorabuena, ¿no? Lo que yo decía, finalmente un nuevo teatro, no importa, finalmente es para todos los peruanos. Tenemos siempre esta costumbre, ¿no? Quién pone la primera piedra, quién lo inaugura, finalmente está ahí. Y esto, ojo, se inició, hay que decirlo, durante el gobierno de Alan García Pérez. El tema de PromPerú...